Cuando uno llega acá, es como un niño chiquitico. Terminé viviendo en un apartamento de tres habitaciones con 11 personas más. Nacer todos los días gente de países diferentes. Nacer todos los días gente de países diferentes. 17 de octubre del año 2015. Después de haber soñado con esto por más de un año, por fin llegué a la ciudad de Melbourne en Australia. Y si tuviera que describir lo que sentí ese día, diría que es algo así como volverse un bebé. Y es que cuando uno llega acá, es como un niño chiquitico. Que no puede hablar, que no sabe dónde está, que no sabe ni siquiera pedir comida. Y que definitivamente necesita la ayuda de otros para sobrevivir. En mi caso, conté con la fortuna de que por esas coincidencias de la vida, precisamente alguien que había estudiado conmigo había llegado acá un mes antes que yo. Y esta persona con la que toda la vida voy a estar agradecida, fue la persona que me dio las orientaciones para llegar del aeropuerto a la ciudad. Y también fue la persona que me ayudó a conseguir mi primer alojamiento acá. Obviamente ese alojamiento era un alojamiento que se acomodaba a mi presupuesto de la época. Y pues mi presupuesto de la época, como recién llegada acá, era lo más barato que se encontrara. Así fue que terminé viviendo en un apartamento de tres habitaciones con 11 personas más. En el cual yo compartía mi habitación con dos niñas más, una tailandesa y una niña de Indonesia, a las cuales les entendía nada. En ese apartamento no le entendía nada a nadie. Después de haber pagado por visas, tiquetes, de haber comprado lo que necesitaba para venir acá y de haber pagado 300 dólares por una hamburguesa en el aeropuerto de Los Ángeles, todo el dinero que tenía para sobrevivir acá eran aproximadamente 3 millones de pesos. Los cuales mi papá, que me quiere mucho, convirtió en 5 millones de pesos. Lo que para la época venían siendo como 2.500 dólares australianos. Y bueno, ¿son 2.500 dólares australianos suficiente dinero para sobrevivir acá? Eso depende de cuánto se demore uno en conseguir su primer trabajo acá y cuánto se demore en generar sus propios recursos. Mi segundo día en Australia fue el día de salir a conocer la ciudad y por supuesto, a mercar las primeras cosas que necesitaba, como cosas para el desayuno, cosas de aseo personal. Y fue ahí donde me di cuenta, viendo los precios de los supermercados, que acá tenía dos opciones. Una, conseguir trabajo inmediatamente, o la otra, era estirar mi dinero al máximo. O bueno, también podía hacer las dos, pero esa no era la idea. Aunque cuando uno va a los supermercados acá, en su segundo día, le empiezan a dar ataques de pánico cuando ve los precios de los productos, yo decidí que por los primeros dos o tres meses me iba a concentrar en estudiar inglés. Y es que era muy consciente de que las oportunidades laborales acá iban a depender de la calidad de mi inglés. Y no estoy diciendo que sea imposible encontrar trabajo sin inglés. Pero lo que sí ocurre, y es una realidad, es que entre menos inglés tenga uno, más duros van a ser esos trabajos que lo consiga. Y más cosas va a tener que hacer uno para encontrar dinero. Durante esos primeros tres meses entonces, me dediqué a atender las clases de inglés puntual, hacía la tarea con juicio, y de vez en cuando también memorizaba verbos de inglés. A parte cargaba un cuaderno en el que anotaba todas las palabras que no entendía y las frases que sentía que me iban a ayudar a desenvolverme en el día a día. Total, como una niña chiquita aprendiendo inglés. Pero bueno, no voy a decir que durante esos meses me la pasé solo estudiando y que no hice absolutamente nada más con mi vida, porque eso sería una gran mentira. Y la verdad es que durante ese tiempo también me dediqué a explorar la ciudad, a salir, a ser amigos y a conocer gente. Y eso era algo muy bonito de esta experiencia, el poder conocer todos los días gente de países diferentes, de culturas diferentes, ver gente haciendo cosas que yo nunca había visto a nadie hacer en la vida. Y bueno, si me la pasaba estudiando y me la pasaba haciendo amigos y turisteando, ¿cómo hacía para sobrevivir acá financieramente si solo había traído 2.500 dólares? Y mi renta en esa época eran 700 dólares mensuales sin contar comida ni otras cosas. Y ahí tengo dos secretos. El primero es que en esa época había un lugar, y de hecho creo que aún existe y hay muchos lugares como este en Australia, que había sido diseñado para que los habitantes de la calle fueran a asayunar, almorzar y comer sin tener que pagar absolutamente nada. Este lugar que había sido diseñado solo para los habitantes de la calle, con el tiempo se convirtió en un lugar en el que los habitantes de la calle compartían con los estudiantes internacionales. ¿Y por qué? Pues por el alto costo de vida de esta ciudad y el gran número de estudiantes que vienen sin los recursos necesarios para sobrevivir acá. Aunque yo no estaba pasando una necesidad tremenda, pues sí era una muy buena forma de ahorrar dinero. El segundo secreto, que no es tan secreto porque esto lo sabe mucha gente acá, es que en esa época había una fundación que era liderada por una colombiana y ellos se encargaban de distribuir mercados gratuitos entre los estudiantes de la comunidad latina. ¿Y de dónde salían esos mercados? Y nos regalaban. Esos productos eran comprados por esta fundación al Food Bank de Australia, que es un programa donde el gobierno recoge todos los productos que tienen fechas de vencimiento caducadas de los supermercados y los distribuye entre las comunidades más vulnerables, cuales por supuesto se encuentran los estudiantes internacionales. Y de esta forma, esta fundación nos hizo la vida mucho más sencilla a muchos colombianos que estábamos recién llegados acá y que aún no teníamos trabajo. Yo sé que estas cosas no suenan para nada glamuroso y que son cosas que mucha gente no quiere contar, pero esta es la realidad de cómo mucha gente sobrevive acá y así fue como yo sobreviví durante mis primeros tres meses. Así que cuando vean en Instagram, Facebook, esas fotos de la gente que ha decidido salir a los Estados Unidos, Europa, Canadá o Australia y se han abierto camino por ellos mismos, recuerden que detrás de todas esas fotos y detrás de todas esas sonrisas y a pesar de que la experiencia es maravillosa, hay muchos sacrificios, hay mucho trabajo y hay muchas historias que no se han contado simplemente porque no suenan tan bonito. Bueno, y para recortar viejos tiempos y solo por los propósitos de este video, decidí que iba a visitar uno de estos lugares donde cualquier persona en situación de necesidad puede ir y fácilmente reclamar una comida gratis. Debido al COVID no me pude sentar allí, así que llevo la bolsa para mi casa y allí vamos a ver qué tal está el menú por estos días. ¿Qué tenemos acá? Y bueno, esta ha sido una de las cosas que más me ha sorprendido de Australia, la solidaridad, que aquí no es solo teoría. Este país me ha enseñado a recibir con humildad y agradecimiento, pero también a compartir con cariño. Después de mis primeros tres meses acá conseguí por fin mi primer trabajo en Australia, pero eso va a ser tema de otro video. Por el momento, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber visto este video, los quiero un montón y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!